Hasta ahora, los momentos más bellos para mí han sido en los que he compartido el escenario con otros grandes artistas La próxima artista que saldrá en el escenario es la mujer con quien además de canciones he compartido la vida misma y se llama Anna Tatangelo Mis ojos ven bajo tu piel Quizá con la misma mirada que en tus ojos puedo ver Entonces sí, debo decírtelo aunque intentaba no pensarte te pensaba más y más Hoy estamos demasiado cerca, ya no hay más salida Tú no lo sabes, antes de ti Hubo alguien más que me ha dejado las heridas de un ayer Yo te juro, olvido tus temores que debudaré esta vez Curaré el dolor sin condiciones apagando lo que fue Cada día y noche que vivamos te respiraré Inventaré palabras sin hablar De nuestro amor los dos seremos ángeles Y me pienso como almohada, cada noche encontrarás Hoy ha comenzado ya Un amor que no termina El mundo gira en torno a nuestro amor Y llegará una navidad sin nubes Los domingos en agosto Cuanta nieve caerá Para siempre encontrarás Este amor que te sorprenderá Que frío está Estrecha mi amor Vuelve a encender este deseo Que se apaga en mi interior Cual pincel dibujo tu perfil Y me quedo estático Al jugar al viento tus cabellos Vuelan como pétalos Para descubrir un nuevo beso Que sabor tendrás Inventaré palabras sin hablar De nuestro amor los dos seremos ángeles Y me pienso como almohada, cada noche encontrarás Hoy ha comenzado ya Un amor que no termina El mundo gira en torno a nuestro amor Y llegará una navidad sin nubes Los domingos en agosto Cuanta nieve caerá Para siempre encontrarás Este amor que te sorprenderá ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!